Chacha de chacha y boom de boom Vamos al nuevo toro 1, 2, 3, 4 Chacha boom Se escuchó bastante bien Muchas gracias No, no, todavía no empezó a hablar ahora mismo Bueno, no importa, si no juegas no le regalamos la entrada Y le estamos por regalar Ahí está, ven la ropa Esa es la actitud Y unos males también pueden tomar Bueno, vamos por favor Chacha boom 1, 2, 3, 4 Chacha boom Chacha boom Bésame Bésame mucho Mucho Está más ruido Quizá yo sin ti va Hermoso Bésame Bésame mucho Un lápiz Un lápiz por ver Tengo más ruido Chacha boom Bésame Bésame mucho Tengo más ruido Tengo más ruido Tengo más ruido Chacha boom ¡Bésame mucho Tengo más ruido Tengo más ruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!